Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, me envolverán las sombras. En la penumbra vagal, de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, me acerciaba hasta ver. Te buscarán mis brazos, te besaré mi boca y aspiraré en el aire. Aquel olor a rosas, cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. ¡Gracias! 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 Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras.